hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este camión man que ahora es un camper con dos mil kilómetros de autonomía que lo transformó obviamente unicat y bueno fue fabricada bajo pedido para un cliente proveniente de mongolia y bueno este camión man que ahora es un camp un camper o casa rodante como quieran decir le incluye un equipamiento y características muy especiales y ahora vamos a hablar de aquello bueno unicat bueno recordemos es una empresa especializada la transformación de vehículos bajo pedido para toda para todo tipo de necesidades y en esta es la última creación de esta compañía un vehículo fabricado en exclusiva para un cliente proveniente de mongolia donde un clima extremo supone un completo banco de pruebas bueno esta compañía situada en alemania su última creación es el vehículo que bueno se ve en las imágenes junto con esta información basado en un camión man tgs 6x6 de tan solamente tres tres ejes con un resultado como se puede apreciar en las imágenes bien espectacular bueno una de las características más llamativas es su enorme depósito de combustible de 800 litros que permite contar con una autonomía de dos mil kilómetros algo básico para un vehículo de estas características que puede circular por terrenos con pocas infraestructuras como ese como lo es por ejemplo mongolia bueno este unicat tiene capacidad para seis personas y su configuración interior permite contar con todo lo necesario como como si de una casa se trata de de un dormitorio con una cama doble pensando también pasando también por un salón comedor una cocina un baño todo ello perfectamente integrado en el habitáculo bueno el espacio se aprovecha al máximo y permite por ejemplo contar con hasta electrodomésticos que se alimentan de energía procedente de varias placas solares situadas en el techo del camper también incluye un completo sistema de climatización para mantener el habitáculo a una temperatura constante y bueno en cuanto a las características técnicas este camión incluye unos neumáticos mixtos con un sistema de inflado por control remoto a lo que se añade una suspensión hidroneumática independiente que permite modificar la altura de la carrocería y dotar a este modelo de ciertas capacidades todoterreno en cuanto al motor tiene una potencia de 540 caballos de fuerza y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau